2 3 5 5 5 6 7 8 9 7 10 11 11 12 13 13 14 15 15 16 Y es así como veamos el video, ya no lo voy a poner, Dios mío, ahora, ya no se lo voy a hacer, bueno, sí, gracias. 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 Yo sé que ven ahí, soy yo. Voy a estar que ven acá. Más, mejor, mejor, mejor. No, 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 no. Hasta luego, ya. Adiós. Adiós. Suscríbete. Bye. Bye. Para amor. Feliz.